Bueno, ahora tal vez comencemos uno de los capítulos más importantes del curso de Historia del Arte, que es la pintura del Renacimiento. ¿Por qué importante? Porque vamos a hacer un estudio, un análisis comparativo, primero hacia atrás y luego hacia adelante. Hacia atrás vamos a comparar pintura renacentista con gótica. Pero el ejercicio más importante que vamos a hacer es el de comparar la pintura del Renacimiento con la del Barroco. ¿Qué significa esto? Que vamos a aplicar un esquema de un historiador del arte muy famoso que se llamó Wolfling, que él viene a decir lo siguiente, que en la Historia del Arte se alternan periodos que tienen tendencias clásicas o renacentistas con tendencias barrocas. Entonces es muy importante porque lo que veamos ahora te va a servir para aplicarlos para otros periodos también de la Historia del Arte. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la pintura del Renacimiento es tal vez la rama del arte más original. ¿Por qué? Porque todos recordemos que la pintura antigua dejó escasos vestigios para la posteridad. Ustedes se acuerdan que de la antigüedad quedaron muchos edificios. Es cierto que en ruinas, pero edificios quedaron de la época romana y griega. Y esculturas también quedaron, pocas, porque llegaron muchas copias romanas de antiguas esculturas griegas. Pero de lo que no quedó casi nada, no sé si ustedes se acuerdan, es de pintura antigua. De la pintura no había para ir a estudiar a imitar. ¿Se acuerdan de esto? Por ejemplo, lo único que quedó de pintura romana, ¿dónde estaba? En Pompeya. Pero Pompeya todavía no había sido descubierta en la época del Renacimiento. Se descubre mucho después. De manera tal que el pintor del Renacimiento no tenía para andar investigando el pasado. Muchos documentos. En cambio, Brunelleschi, el autor de la Cúpula de Florencia, dicen que en su época de estudiante, en la época de ustedes, se iba a Roma a copiar, a dibujar monumentos antiguos. Como recién me crucé con alumnos de turismo del año pasado que fueron a la Recoleta e hicieron un magnífico trabajo sobre cruces. Distintos estilos de cruces en el cementerio de la Recoleta. Los voy a invitar a que se los presenten acá del trabajo. Bueno, lo que les quiero decir. Es decir, el hombre del Renacimiento iba a copiar, a dibujar monumentos antiguos como el mismo Miguel Ángel. ¿Saben cómo se hizo famoso Miguel Ángel? Según los chismes de la época. Restaurando esculturas antiguas hasta que los chismes de la época dicen que en algún momento un cardenal que le compró una escultura hizo pasar un trabajo de Miguel Ángel por antiguo. Porque venía de la antigüedad clásica. Entonces después la fama de Miguel Ángel trascendió la ciudad de Florencia, llegó a toda Italia y lo llamaron de todos lados. Hasta lo protegieron, colaboraron económicamente para su carrera. Entonces lo que quiero decir, que el escultor tenía documentos de la antigüedad. El arquitecto tenía monumentos de la antigüedad para inspirarse, pero el pintor no. No, entonces la pintura va a ser la rama del arte más original. Lo que vamos a hacer a continuación, una clase tan difícil, y para los que nos vean por video, por favor, comprensión. Pintura renacentista sabemos que es el tema más importante tal vez de la historia del arte, pero nosotros acá tenemos apenas una hora, una hora y media, así que no pidan milagros. Lo que sí tenemos es un público que toma apuntes con fervor, que está entusiasmado en el tema, entonces le va a ayudar mucho a esta clase. Pero tiene que haber voluntad en la otra parte. Si yo del otro lado me estoy mirando como un orante sumerio, con el teléfono en la mano, no voy a entender nada. Ahora, si estoy entusiasmado con la materia, es muy importante el capítulo que sigue. Bueno, vamos a la comparación entre pintura renacentista con gótica. Gracias. 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 Gracias.